Cesare Oquezada Escubillas debutó en el cine a la edad de siete años en una película de René Cardona, llamada Pulgarcito en la Serre edita el famoso cuento de los hermanos Grimm. A raíz del éxito de su interpretación y ya conocido con el sobrenombre de Pulgarcito protagonizó, otras tantas películas de René Cardona, Miguel M., Delgado y Agustín P., Delgado. Pero generalmente en el papel de niño pícaro, huérfano y menesteroso, de mirada angelical y sarcástico de esparpajo. En 1961 el director de cine Luis Lucía se lo lleva a España para protagonizar, junto con Marisol, la película Ha llegado un ángel, lo que supone la cúspide de su carrera. Siguiendo el patrón clásico de otros niños artistas, a mediados de los años 60 Cesare Oquezazas ve como su carrera cinematográfica comienza a entrar en declive al perder el candor infantil que le caracterizaba. Aún así, en 1966 protagoniza otras dos películas Duelo de Pistoleros y El falso heredero. Nuevamente junto a Joselito, sus últimas cintas suponen la decadencia total con papeles muy secundarios e incluso meros cameos. Por lo que Pulgarcito entra en una espiral de delincuencia que lo lleva a perpetrar un atraco el 20 de enero de 1971. Casi al final de la jornada, con el rostro cubierto por un pasamontañas de lana y portando una pistola, Quezadas entra inadvertido en la zapatería el taconazo y al grito de «Esto es un asalto», sorprende a la dependienta, que en ese momento se desmaya. Creyendo que está muerta, Cesare Oquezadas Cubilla se deja detener y es llevado a la Procuraduría del Distrito Federal, donde es interrogado y confiesa su delito. Después de estos incidentes, el mundo del cine le dará una última oportunidad en 1973 con una pequeña participación en «Nosotros, los feos» de Ismael Rodríguez. Su última película, una vez rehabilitado y junto a su primera esposa, Beatriz, monta una empresa de impresión. De este primer matrimonio son sus cuatro hijos César, Marisol, Mariana y Beatriz. Posteriormente mantiene una aventura con su secretaria, Claudia, y su mujer presenta una demanda de divorcio voluntario acusándolo de adulterio. De su segundo matrimonio son sus hijos Gridley y Guillermo. Pero su relación con Claudia se vuelve tormentosa y esta diseñadora y fotógrafa, termina descubriendo un vídeo de Quezadas abusando sexualmente de su hija Mariana. El 30 de abril de 2005, un juez de la ciudad de Mérida, Yucatán, lo condena a 20 años de prisión y en la actualidad aún continúa en el Cereso de Yucatán. ¡Gracias! ¡Gracias!